Buenas noches mis divinos, siempre digo mis divinos cazadores porque yo digo que la gente a veces está cazándola en las redes sociales y yo siempre doy tiempo a que se vayan conectando pero mientras tanto voy a hacer mi introducción y esta noche tengo en conversando con el menú viola que ha sido una gran osadía hacer el programa de hoy porque sabemos la situación que se está viviendo en este país, la gente está como que todo el mundo está en espera de ver qué pasa, qué acontece en las próximas horas, quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos de América, pero bueno de todas formas hay cosas que no están en nuestras manos cambiarlas y yo creo que nos tenemos que dar un tiempo también para estar conectados con el arte, con la cultura y dispersarnos un poco porque de verdad que si no pues nos volvemos locos. Y así es lo que ustedes se van conectando y yo comparto aquí también en mis redes, en todos mis, digamos que en todas mis páginas de Facebook, les recuerdo que esto sale por mis páginas de Facebook conversando con el menú viola, que sale también por mi canal de YouTube que por favor se pueden conectar directamente, que se suscriban, que le den a la campanita aquí y la campanita lo que hace es que después cuando nosotros estamos al aire pues les llegan las notificaciones, pero no solamente de estar al aire sino que también le llegan las notificaciones si ponemos un nuevo video o cualquier otro chismecito por ahí. Así que yo les aconsejo que se conecten, que se suscriban y que nada y que siempre estén con nosotros. Hoy tenemos, yo digo que para mí ellos son invitados de lujo, de reggae de lujo, porque son dos personas que yo amo muchísimo, los considero incluso ya parte de mi familia, por decirlo de alguna manera, dos personas con las que yo recomencé mi carrera, por decirlo de algún modo, y que ellos siempre han estado en los momentos más importantes que nosotros hemos tenido, Pablo y yo como artistas, como manager y artista, como productor y artista, y me refiero a B. Angel. Hoy los tengo aquí como dúo, como dúo musical, pero los dos son también, además, parejas en la vida real. Y aquí tengo un breve resumen, más o menos, de lo que es B. Angel. Después vamos a estar conversando, pero decir que tras el lanzamiento de su primera producción en el 2015, esa nota a los pututis, el lanzamiento, fue lo que dije. Bueno, por tu amor, con gran aceptación por su público, tu media por República Dominicana, reportajes y entrevistas por reconocidas revistas, radio, televisión, periódicos como el nuevo Gerard, y por todas estas cosas, bueno, ellos decidieron dedicarles más tiempo también al mundo de la producción y la composición, y dejaron en pausa el proyecto. También por una de las cosas que lo hicieron fue porque ellos decidieron ser papás, y eso es algo que lleva tiempo también. Pero cuando nació Angelito, que es el más pequeño de los hijos, ya ellos retomaron este proyecto. Gracias al esfuerzo, la persistencia, la vida les cambió. Gracias al sencillo, si no vuelves, que escribieron juntos y colocaron en el afamado dúo Gente de Zona. Ángel, que es la parte masculina de este dúo, actualmente es compositor firmado por Pulse Magnus de Marc Anthony y Bea, compositora firmada por Sony ATV Music Publishing. Si estoy mal, ustedes después me lo reglan. Compositores amo de temas como Te duele Gente de Zona, Lo que tú y yo vivimos Gente de Zona, fui con Gustavo Lima, soy yo, Marc Anthony, dentro de su álbum Opus, ganador de los Grammy Awards en el 2020 en la categoría Best Tropical Latin Album. Te quedaste solo con Fanny, Lou y Farina, Romper el Hielo, Fanny Lu, Fit Noriel, autores en el tema La Vida Me Cambió con Diana Fuentes, Fit Gente de Zona, Conmigo y el Aire y el Baile de India Martínez, dentro de su álbum Palmeras. Compositores del tema Mejor Sin Ti, Leoni Torres, Fit Gente de Zona. Juntos hicieron los coros para artistas como Jennifer López, Marc Anthony, Silvestre Dangón, Bacilo, Alejandro Sanz. ¿Qué les puedo decir? Ay, me lo pido, hola, por decirle más. Yo tengo un Latin Grammy con una producción de Ángela Arce, donde también está como compositora y yo diría que como coproductora también Bea, Beatriz César Llanes, y este Latin Grammy es con el álbum, Mejor Álbum Función Tropical, con el álbum Como Anillo al Dedo, que fue en el 2018. Ya no les voy a dar más muera, lo que voy a meter aquí adentro ahora mismo como es. ¡Aguien, Ángel! Señores, bienvenidos, buenas noches. Ángel Arce y Bea, ya me desmuteé al micrófono porque si no, esto se pone... ¡Ahora sí! Oye, qué linda tú estás. Muchas gracias. Esa sonrisa hoy que parece a una luna. ¡Traspasa pantalla! Mira, ¿me estás metiendo una leva con los dientes? Eso lo puedo tomar como un piroco. Amor, pero qué introducción tú has hecho de nosotros, en medio con un poquito de vergüenza. Mira, mira, esa vergüenza. Estás muy linda, vea, ¿eh? Estás muy bella. Muy bella, muy bella. ¡Muy bella, mi amor! Estamos en un live justamente y mira quién está por aquí. ¡Mira quién está aquí! ¡El Randy! ¿Cómo está la cosa, Randy? La cosa está. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Me alegro, me alegro verte por aquí. Tú también tienes mucho que ver con todo este rollo de... Muchas gracias a estas cosas que dices. Ha sido gracias a este pequeñito. Ha sido gracias a Randy, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Me alegro muchísimo. Un talento que se lo merecen eso y mucho más. Yo no he hecho nada. Nuestro hermano mulato. Ahora voy a trabajar. Ellos tienen ahora un show. Sí, yo sé, yo sé. Yo sé que ahora tienen un show. Yo quiero para nosotros mismos, pero bueno. Le quiero mucho. Bueno, cuídense mucho, ya ustedes vieron. Así son las cosas cuando son espontáneas y del alma. Por aquí tenemos, por aquí tenemos gente que los está saludando a ustedes y quiero decirles que de muchas partes del mundo, porque aquí se conectan, no es por nada, pero en mi live se conecta gente de todas partes y gente incluso directamente desde Cuba. No sé cómo lo hacen. Yo quisiera pedirte algo. A lo mejor esto no está en tus planes o en lo que haces con tu live, pero yo quisiera que cuando estemos prácticamente terminando o cuando tú quieras o cuando se pueda, que podamos estar ahí con Pablo también al ladito tuyo. Sería, bueno, es algo que te pido. Si te puede, pues me gusta. Yo se lo pido, yo se lo digo a él y él que decida si quiere estar aquí o no. Nosotros le decimos padre, la gente le conoce a nuestro padre, le decimos a nuestro padre, a nuestro papá. Y al menos le decimos mamá para no ponerla a más vieja. Es nuestra antigua mulata. Sí, vaya. No, ni tía, tú, hermana y la más chiquita. Bueno, estamos muy felices de verdad de esta invitación que yo sé que te lo debíamos desde hacía unos cuantos viernes atrás y nos sentimos, bueno, orgullosos de estar acá y contigo que hemos trabajado tanto. Tú siempre nos sorprendes porque el día que pudimos disfrutar de tu arte como actriz también nos sorprendiste mucho. Te estuvimos tan cerquita ahí y esas facetas las disfrutamos también mucho. Siempre todo lo que haces lo disfrutamos mucho. Yo me acuerdo, porque yo me acuerdo que fue en el microteatro. Sí, 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 sí. Que lo sorprendí yo haciendo de la lupa. Yo creo que ustedes como que se asustaron y todo cuando me vi. Bueno, pues tienen saludos por aquí de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de México, de Puerto Rico, de Colombia, de Cuba. De Cuba, de Cuba. Y de diferentes partes de la nación americana, por decirlo de alguna manera. Por aquí hay gente incluso que no habla mucho español, como Manny, por ejemplo, que es de Jacksonville. Pero ella hace el intento y ella siempre está ahí y apoya muchísimo como una gran fan nuestra. Te conoce personalmente a los dos porque ella ha ido a hoy como ayer y nos ha visto trabajando ahí. Así que bueno, ustedes quizás si ven alguna foto de ella, se acuerden, ahí la tengo en la pantalla diciendo hola. Ella ha ido con su esposa. Entonces yo quiero preguntar a cada uno por separado, brevemente, por supuesto, para que nos dé tiempo. Pero bueno, ustedes los dos no son de La Habana. Tú sí eres de La Habana, Bea. Yo sí. Yo soy de Santa Clara. Y tú de Santa Clara. ¿De qué parte de La Habana eres tú, Bea? 10 de octubre. 10 de octubre. ¿Y tú de qué parte de Cuba, Pututi? Yo soy de Vía Clara. Santa Clara, Vía Clara. ¿Y a qué edad fuiste para La Habana? Yo fui para La Habana con... Creo que tenía, porque yo empecé con Manolín a los 15, pero creo que llevaba un par de años o como a los 13, 12, 13, más o menos ya fui para La Habana. El migro jovencito. El primer grupo con que tú empezaste a tocar, tengo entendido, que fue con Manolín, el médico de la salsa, o estoy mal. Sí, no. Bueno, realmente fue el primer grupo, digamos, como grupo profesional. Porque en Santa Clara toqué con varios grupos aficionados. Pero sí, cuando estuve en La Habana, tuve varias ofertas de orquestas, pero a Dios gracias, ya mi hermano era parte de Manolín. Entonces, un día se nos ocurrió ahí que yo formara parte y, pues, fue mi primera agrupación. ¿Y el que te propone entrar en el grupo es el mismo Manolín o te fuiste? Porque yo le dije, mira, oye, tú sabes, he hablado con Paulito, he hablado con el SAC, pero no, realmente, si se pudiera hacer algo acá, que yo pudiera estar con mi hermano, me dijo, oye, obviamente, ya, esta noche tú estás tocando con nosotros en el Palacio de la Salsa, y recuerdo que fue súper lindo porque nadie lo sabía. Lo que pasa es que yo me sabía todas las canciones ya de arriba a abajo. Y entonces, Samuel me prestó el timbal, Joel Dream me prestó las campanas, fuimos al palacio, armamos todo, y por la noche donde llegaron los músicos, decían, ¿y qué agrupación va a tocar aquí? Y de este tamaño. Y yo ahí con mi moñito y mi timbal, y fue una experiencia súper linda, de verdad, muy linda. ¿Y ahí arrancaste? Y ahí arranqué, ya, hasta... Al infinito más allá. Después, con él, fue que yo estuve siempre con él, todos los años que estuve en Cuba, toqué con él hasta los 18, los 18 me quedé. Me quedé, me quedé, ¿me quedé de dónde? ¿Dónde me quedé? ¿Me quedé? Me quedé. Tú tienes que explicar esa frase porque son muy cubanos. Pero aquí hay gente que no saben eso. Yo le dije a Manolín, en el avión, aquí cuando aterrizamos, qué sé yo, le dije, Mano, compadre, tú sabes, yo no quiero tener que esconderme, ni dejar de hacer los conciertos que tenemos, yo me voy a quedar acá, no voy a regresar en medio. Yo voy a rayar el cristal, le dijiste, yo voy a rayar el cristal, y yo espero que tú... Y en medio, no te preocupes, que yo también... Tú sabes qué pasa, que muchas veces hay algo que... Si le quitan los documentos, ¿me entiendes? Si le quitan los documentos, entonces es difícil quedarte sin el pataporte y eso. Y de esta forma, yo le fui sincero, mira, yo voy a tocar, voy a terminar toda la gira sin problema, pero no puedo regresar porque me está esperando el servicio y no quiero regresar. El servicio militar, ¿no? El servicio militar. Ya, el servicio militar. Y tú, vea, ¿cuándo es que tú empiezas? Tú empiezas desde Cuba, pero yo creo que tú empiezas bailando español o algo así primero, ¿no? Yo fue chiquitica, chiquitica, vamos a decir que eran las actividades extraescolares que me ponía mi mamá, y se lo agradezco mucho porque mira que me quejé y le decía, quítame, quítame, me doy a los pies, pero le agradezco porque empecé a desarrollar, a desarrollar. Te entendemos, te entendemos. Una pasión por todo lo que tenía que ver escenarios, arte, televisión, me miraba ante el espejo. Entonces ella me puso en un baile flamenco desde niña, como seis años y medio, casi siete. Lo estuve haciendo hasta los 13 y simultáneamente me puso en actuación porque me gustaba también todo ese mundo. Estudié teatro con Raúl Legúrez en Cuba como cinco años y eso me ayudó muchísimo a la hora de decidirme y de no tener miedo a ser ridículo. ¿Sabes? Cantaba delante de toda la escuela. Y así fui desarrollándome mientras que iba estudiando, que salí de la secundaria. Al final estudié informática porque me presenté a la ENA en actuación. En La Habana se presentaban miles y miles de muchachos y muchachas para entrar en la escuela. Yo quedé en los últimos 16. Me acuerdo que fue súper intenso, viernes, sábado, domingo. Y el domingo ya en la tarde no pasé entre los últimos 16. Bueno, eso fue para mí, como que me cortaron alas. Pero igual ahí seguí, seguí, seguí insistiendo. Fui modelo de la mesón por un tiempo, por la estatura, estaba flaca, tenía como 16 años. Y me presenté al casting de Santiago Alfonso en Tropicana de Cuba para un show que íbamos a viajar al extranjero. ¿Sabes cómo era aquello? ¡Extranjero, avión, Cuba! Y entonces, ese era mi sueño. Cuando veo, yo iba como modelo y al final me escogieron modelo figurante como bailarina. Con 17 años viajé por primera vez a Mónaco, bailando en el cabaret del Gran Casino de Monte Carlo. Regresé a Cuba, volví a salir para España. Y así en España decidí quedarme. Yo viví por allá como cuatro años, desde el 2004, 2005, hasta el 2008. Y nada, he tenido por ahí unos movimientos que todo ha tenido que ver con televisión, con teatro, con escenario. ¿Cuándo es que tú empiezas a decir yo canto? ¿Cuándo tú te das cuenta que tú puedes cantar? Mira, de hecho, en el mismo show de Mónaco, con 17 años, en el 2004, yo me ponía a cantar así como en el camerino. Y como era una banda en vivo, me escuchó la directora de la orquesta y lo habló con el productor general. Le dijo, mira, Bea, tiene muy buenas condiciones. Habían tres cantantes, que eran los que cantaban en el show. Yo simplemente era bailarina de figurantes, de repartos. Y nada, me dijo, vamos a grabar un demo. Grabó una canción, me acuerdo, de Tina Turner. Tina Turner. Sí. Por primera vez, una cosita así, en un cuartico, ahí, rara, rara, lo canté. Se lo pusieron a Santiago, a Alfonso le gustó, y me dijo, vas a cantar en el show. Y yo dije, y me puso a cantar en inglés y en una lengua ahí que parecía como de Bollywood, de así medio de árabe eso. Pero nosotros, yo con Gleyville y la otra muchacha cantante. Yo creo que había la primera narca que le dieron. Le dieron un pájaro. Empecé a cantar allí mismo. Entonces, me apasionaba mucho lo que era el teatro musical, el hecho de bailar y cantar a la misma vez. Era como que una adrenalina. Eso es, a lo mejor está mal la terminología, pero es como una droga. Exacto. Es un vicio que ya tú dices, esto me hace falta todo el tiempo para vivir, pero bueno, de las buenas, porque es arte, es lindo. Y a raíz de ahí, dije, yo quiero también desarrollar mi carrera como cantante. Santiago me dio la posibilidad de ser la vedette, por decir, de su compañía, que así lo hice como por dos años y medio, el tiempo que estuve en Cuba y cuando salimos a Tropicana, a Tenerife, en España. Lo que ahí sí decidí quedarme. Yo tenía como 19 años, pero yo dije, España es la oportunidad, porque me puedo presentar en Factor X o en Operación Triunfo. Cuando vi esos shows, yo dije, no, en español, perfecto, ¿sabes? Y así lo hice y me quedé en España. Me quedé en España. Te quedaste en España, pero como pasa muchas veces, como buena cubana, de repente caíste aquí en el terruño este, que es una prolongación. Y me quedé tú. Pero fue porque estaba con una agrupación que iba a grabar Santa Fe en ese entonces, que actualmente se llama DKB, de Cuba. Ángel era el productor de ese grupo y yo entré nueva a la agrupación. Eran tres muchachos conmigo y dijeron, vamos a grabar un álbum, pero en Estados Unidos. Y yo dije, ay, mi madre, bueno, de España, brinqué para acá, grabé álbum, grabamos videoclip y de todo. Al final el proyecto no siguió como cosas que pasan de la vida. Ellos tenían que regresar a España. Yo sí decidí quedarme acá. Y bueno, empecé a, como se dice, a pistear para Univisión, para Telemundo, casting por aquí. No, 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 yo dije, yo tengo que hacer lo que sea aquí, porque llegaba nueva a este país donde nadie me conocía. Es que en realidad, al final, hay una diferencia entre hacer lo que sea y hacer lo que sea bien. No, que es lo que a mí me llamó mucho la atención de Bea, que de verdad que en aquel momento tenía muchas facetas. Ella lo mismo me decía, oye, mira, me salió un trabajo que voy a modelar y me salió una cosa que es... Tú dijiste, me he encontrado una mujer polifacética. ¿Cuándo ustedes deciden unirse y hacer bien como tal? O sea, es decir, vamos a cantar a dúo con nosotros. Porque yo vengo de un dúo, yo vengo de una agrupación de dúo con mi hermana Lourdes. Y yo puedo entender la complejidad de lo que ustedes hacen, de lo bonito que lo hacen, de lo bien que lo hacen, de cómo empastan las voces de ustedes. Pero a la gente a lo mejor les interesa un poco saber, ¿no? ¿Cómo es que ustedes deciden hacerse un dúo? Ya ustedes eran pareja, por supuesto, ya eran marido y mujer. Pero ¿cómo deciden eso? Aimee, fue a raíz de Romper el Hielo, que fue una canción que cuando empezamos la relación quisimos hacer juntos, cantar juntos una canción. O sea, normal, ángel. A colaboración como artista. Pero había tanta química linda y fue tan real la puesta en escena que las personas empezaron a cogerle cariño a ese proyecto y realmente no era un dúo. Era una canción que cantamos juntos y nos dimos cuenta que cuando cantábamos juntos la gente lo disfrutaba. ¡Se lo disfrutaba! ¡Le gustaba! La gente cuando lo disfruta, lo disfrutaba. ¡Lo disfrutaba! Y ahí hay un momento en que, bueno, nos acostumbramos a cantar así juntico hasta que dijimos, mira, vamos a hacer un proyecto juntos, de cierta manera estamos juntos, somos pareja, ¿qué más da? Entonces fue una cosa... Y creo que era novedoso también porque ahora ya puedes encontrar muchos más dúos, tanto mujer con hombre y así, pero desde el 2015 cuando decidimos realmente formar B Angel, era algo novedoso porque no había muchos dúos así en pareja y nosotros, bueno, sacamos un álbum hermoso, gracias a ustedes, gracias a Pablo. ¡Hombre! No, porque una cosa es los sueños, una cosa es grabar y luego llevar eso a la realidad. Y sacamos un álbum hermoso de baladas, de todas inéditas, una producción independiente nuestra, que costó mucho trabajo. Es un material lindo que está ahí, que es un material lindo como un primer bebé para y ahí nos queda, ahí nos queda, más, un disco que nos disfrutamos muchísimo porque pusimos todos nuestros ahorros en función ahí y lo hicimos con los mejores... Nuestros ahorros, eso me sonó a cochinito, roto, cancilla, ruido, cosas. ¡Más parecido! Yo tengo una pregunta para ustedes porque B Angel es un dúo, pero también ustedes ahora de repente B Angel también se ha extendido, digamos, por decirlo de alguna manera, a lo que es la producción, a lo que es la composición, porque ustedes también como dúo, como, digamos, como partners, ¿no? Vienen este negocio de la música y se han realmente colocado en un lugar importante. ¿Cómo es trabajar, por ejemplo? ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes de trabajar con Mark? Con gente de zona, con Fanny Lu, vamos a empezar por Mark, a ver, con Mark Amp. No, es que después dicen que yo hablo mucho en México. No, es mentira, pobrecito. Habla tú, habla tú, habla tú, habla tú, habla tú, habla tú, y dice una cosa, y dice uno en los comentarios, ¡Oye, cállate la boca! ¡No se hagan a la hueá! Yo, oye, a mí, tú sabes, estoy aquí, pero... Mentira, me hagan a la hueá. ¡Ja, ja, 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 ja. Tú sabes qué pasa, que quizás funciona diferente para todas las personas, pero como nosotros pasamos en Cuba tanta necesidad, como vivimos con... O sea, yo, ¿no?, personalmente, no tenía nada, realmente, nunca tuve nada, nunca tuve una batería, nunca tuve una lavadora, nunca tuve una bicicleta, fue una pobreza tan grande, que a veces, hasta en esas circunstancias donde tú estás, los sueños, a veces son como limitados, ¿no? Tú sueñas hasta un punto, ¿no? De hecho, se lo dije a Mar, cuando pasó lo que pasó, que yo me veía al lado de él, y que yo dije, esto no puede estar pasando, es como... Y yo se lo decía a la dioró, realmente yo nunca soñé poder trabajar contigo, o poder mostrarte una canción, o poder compartir contigo, no llegó hasta ahí mi sueño, ¿no? Y realmente se siente, a ver, el único sentimiento que te puedo escribir, que es el más fuerte, es el no creerlo, ¿sabes? El no creer... Claro, por eso encuentro. Que estás... Y darte cuenta que durante muchos años, en mi caso, yo viví con muchos muros, ¿no?, que no me permitían poder llegar a los artistas, ¿no? Como compositor, te digo. Y realmente son personas como tú y como yo, ¿me entiendes? Y a veces es la más cariñosa que un familiar, o que un amigo, y tú dices, esto no puede... ¿Sabes? Entonces, ya, no sé cómo explicártelo, porque es... Y cuando nos tocó compartir con él, y con Jennifer López, por favor. Fue como que yo decía... A ver, yo decía, nada, esto... Tú sabes, y no sé, a los cuatro, escuchando su música, oye, ¿qué creen? Y pidiendo opinión de uno, porque ya habían escuchado también material nuestro, cantando juntos, de temas compuestos por nosotros y producciones de Ángel. Entonces, también creo que era estar en un cuarto de estudio donde había como admiración entre todos, porque yo me quedé loca, la forma de... Vaya, que no me lo creía, la forma de Mark referirse a mí, o referirse a Ángel, o la misma Jennifer, como pidiendo casi que opiniones, ¿cómo hace? ¿Cómo coloca? O sea, yo decía, esto no puede estar pasando. Para mí fue una experiencia también como de ensueño. ¿Sabes? Como que tú dices, pero esto de verdad... Porque yo nunca en mi vida pensé escribir una canción. A mí, básicamente, me salían poesías, rimas, así, cositas muy lindas. Yo me consideraba, me era intérprete, escenario, televisión, aquí, para allá, modelo, actriz, whatever, lo que quisiera. Pero compositora no. Pero el hecho de estar con Ángel, que es un compositor nato por más de 22 años, es que ha hecho canciones y canciones, y es algo que es como la verdadera musa que baja y crea. En mi caso, he ido aprendiendo de él. Llevo realmente, puedo decir, a lo mejor 6 años por ahí, desde que también empezamos bien, Yoli, que me hizo lo sencillo. Me senté con él, aprender un poco cómo era todo el tema del mundo detrás del artista, en las producciones, lo que era una mezcla, un máster. Y le he ido, como se dice, aprendiendo al oficio, y le he ido aprendiendo, y con un poco también, bueno, pues de buen gusto, de lógica. Yo siempre le digo que ya lo tenía ahí. ¿Cómo fue la experiencia con gente de zona? Ustedes, el primer tema que colocan con gente de zona es si no vuelve, ¿verdad? Con gente de zona fue lindo, porque ahí aprendí que cualquier cosa que hagas en la vida, si la haces bien y la haces con dignidad, en este caso, te hablo de cuando era percusionista y cuando era el timbalero de Manolín, fue tan importante, lo que se hizo en esa agrupación, que muchos músicos nos tenían mucho respeto, a mi hermano, a mí, a la banda en general, ¿no? Entonces, Randy era uno de esos músicos que me decía, bro, de coño, yo te descargo, yo soy admirador, yo soy admirador, y ahí me, al estar tanto tiempo lidiando con falsas esperanzas, ¿no? Uno ya se va poniendo un poco, se va poniendo medio, como que no es, escéptico, uno dice, incrédulo, y tú sabes, uno dice, qué va, puede ser que sí, se es bien, y si no, también. Hay una típica frase ahí que es la que, oye, estoy buscando canciones, ¿me entiendes? Pero eso, entonces yo, con Randy me pasó eso, y como decimos los cubanos, es una frase fuerte, pero bueno, me cogí el trasero con la puerta, ¿no? Bueno, los cubanos no lo decimos así, pero la dije, así está bien, así está bien, así está bien. Entonces, ahí me fue, o sea, inclusive yo como que, porque yo, él, 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 nos encontramos, imagínate tú, estaba bailando en su máxima, estaban ellos, pero, super pegados, cada vez que me entraba un mensajito de Randy, era como que, yo, 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 porque era, ya uno, llevamos que, bueno, fíjate que yo me acuerdo que nosotros nos los encontramos a ellos, en un aeropuerto, cuando tú nos habías hecho bailando, todo se olvida, que fue el primer sencillo del álbum de Comanillo al Deo, que es el que gana el Grammy Latino, que fue cuando yo rompí el yelo y me gané el primer Grammy de mi carrera, y, muy merecido, nosotros nos encontramos con ellos en un aeropuerto, viniendo, creo que de Los Ángeles o de Las Vegas, de Las Vegas, y, este, él nos felicitó por la canción de, me refiero a Randy y también Alexander, por la canción de Bailando Todo Se Olvida, y ellos no, no tenían claro que había sido tú el que lo hubiera hecho, nosotros les dijimos, no, 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 eso, eso no lo produjo a esas personas que tú estás diciendo, eso lo produjo Pututi, y se quedaron los dos como que guay, y se, ah, nosotros los vamos a llamar, ellos iban con Fanny Lu, y, y a mí me dio mucha alegría, yo le dije a Pablo, ojalá y de verdad ellos se pongan en contacto porque yo sé que sería buenísimo. Sí, sí, y realmente me demostró que, que, que sí, ¿no?, que todavía quedan personas sinceras, y, 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 yo hoy he estado hablando de eso ahorita con unos muchachos acá que, que, que estábamos hablando de eso mismo, de la, la diferencia que puede hacer una gestión sin, sin maldad, ¿no? O sea, Randy abrió su corazón, eh, nos apoyó de la mano, nos presentó a todo el mundo, eh, y, ¿sabe?, como que nos puso ahí la puerta y nos dijo pasen, y ustedes, exacto, y así es como fuimos haciendo. Y ahí pasó todo, ahí. Y han hecho con Fanny Lu, con gente de zona, con Alejandro Sanz, con... Fanny Lu es un amor, nosotros llegamos a Fanny, a través de Randy, eh, y me dijo, tipo, vamos a hacer un song camp, eh, que se está haciendo para, para Fanny, y yo se lo dije a Fanny, le dije, oye, soy un admirador tuyo, a mí me encanta lo que pasa. Pero los que no saben qué cosas es un song camp, es reunirse a varios compositores, para hacer como una especie de, de, digamos que de, intercambio de ideas, ¿no?, para hacer canciones, eh, para un artista determinado, o puede ser simplemente para componer. Me imagino yo que, casi siempre se hará para un artista determinado, ¿por qué? Porque, porque bueno, ya va, ya van directo a un estilo, a una forma, a un requerimiento específico. No, ya, ya lo del estilo, hoy en día, pero no hay un solo estilo. Un padrón, ya, un padrón, ahora aquí, y después tú la pones, lo que tú quieras, ahí. Mira, yo nunca estaba en un song camp de salsa, de verdad, nunca, hice un song muy lindo, que me lo disfruté, que bueno, porque lo de India Martínez no fue un song, fue que nos sentamos aquí, pero hay una muchachita que se llama María Ángela, muy jovencita, que hicimos un song, como de tres días, hicimos unas canciones hermosas, y te decía, acaba de salir hace unos días, que fue una de las canciones que salió de ese, de ese song, de ese song camp. Imagínate tú, yo digo, bueno, yo te escucho ahora hablando todo eso de song camp, y todo, me vienen a la mente todo, todas las veces que nosotros, por ejemplo, aquí, en esta foto, te voy a poner en pantalla para que ustedes la vean, aquí está, aquí en esta foto están. Eso fue en Colombia, cuando nosotros fuimos, en la primera vez que fuimos a Colombia, cuando tú dirigías la banda mía, con el proyecto de En la Intimidad, que fue la primera producción mía, en la que tú pusiste tus manos. Sí, verdad, verdad. Sí, esta producción donde tú hiciste. Me encanta ese disco, me gusta mucho. Sí, un disco muy hermoso, la verdad que sí. Un trabajo de Raúl, verdad. De Raúl, Raúl fue, digamos que el otro productor del álbum, hizo muchas canciones también, tú te encargaste de dos baladas, y de lo que fueron las canciones movidas, como fiesta contigo, y quédate. Tremenda canción fiesta, Sí, y fiesta que todavía está por ahí, dámola duro. Por aquí te voy a poner. Eso documental, consejo George. señor, aquí está, míralo a él con su cabecita aquí, con su sombrerito. Sí, como yo me digo, eso, Aime, porque, de verdad, después de tanto tiempo, sin ir a Cuba, y sin grabar en Cuba, esa experiencia que nos diste, la oportunidad de vivir, por lo menos para mí, fue muy linda, y compartir con mi papá, estar con mi hermano, eso fue súper. Exactamente, que pudimos ver a tu papá, pudimos conocerlo, conocer a tu hermano, tu hermanita también, lindísima, ella, esa niña preciosa. A toda la tropa. Y a toda la tropa. Aquí te tiraste, aquí te tiraste la foto, con Baby Raster Gringo, aquí estás. Esto fue precisamente, cuando, cuando estábamos haciendo, en Sony, en Sony. ¿Eh? Esto fue en Sony, que hicimos el, en Sony, correcto. cuando hicimos, bailando todo se olvida, que en esta canción, participó Baby Raster Gringo, y aquí está, aquí estás tú, ahí te tiraste la foto, y aquí estamos Bea y yo, déjame quitarme, quitarme de aquí, esto abierto, grandísimo que había. Sí, me acuerdo que ese día, llovió cantidad. Y la gente estaba ahí, todo. Y sin embargo, la gente que lograron ir, porque, el tema es que el escenario, era bajo techo, pero el público, era la derecha. Tienes razón. Entonces, eso sí fue, vaya, perturbó un poquitico, digamos, la presentación, pero bueno, la gente fue. Y aquí te tengo también, otra sorpresita, ¿te acuerdas? Gonzalo, este solo está, precioso. Yo te quité, te quité, la última nota del Baby, para que lo, la derecha un poquito, para atrás, en el final. Al final. Ripping, Blanchi, Chir, un poquitico más. A la salida del coro, a la salida del coro, no hay raca. Sí, se baja. Se fue con, por eso te digo. Después de, Tati, dos y dos, de la brevi, de la rara. Ahí sí. Ahí podemos escuchar dos otros lugares, porque aquí en el vertigo, en la H, por ahí. Ah, sí. ¿Tú quieres que escuchemos y pochemos? Sí, vamos oyendo. En esta tona, ¿verdad? Sí. Perfecto. Tú sabes que yo, ¡Qué lindo! Tú sabes que yo estaba muy nervioso ahí, ¿no? Porque, Me imagino. La primera vez, es que Gonzalo te transmite como un, un respeto tan grande, que inclusive ya, después de conocerlo, después de poder compartir con él otras cosas de trabajo, y sobre todo compartir con él, como amigo, te sigue, sigue dando la sensación. Tú sabes, te crea como un, pero es un respeto lindo. Es algo, él tiene un, pero siempre te da como una botica de nervios, ¿no? Siempre, es que él es muy especial. Sí, eso tiene toda la razón. Lo que ha hecho por nosotros, de verdad que ha sido, vaya, no, 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 El último mensaje que me mandó, nos quedamos así, yo le dije, ¿qué te voy a responder? Y yo, si lo que me ha dicho y esto es una cosa. Sí, porque nosotros vamos a hacer un tema con él, nada. Sí, sí, Que no hay nada, nada que está en la producción de ustedes, que me gustó muchísimo. Bueno, ustedes tienen, ustedes han ido sacando los sencillos, no sé si, si, si finalmente va a ser parte de un álbum o algo así. Sí, sí, claro. Sí, eso lo tenemos ya en la semana del año, porque bueno, con todo lo que ha sucedido este año, cosas inesperadas, con el tema de la pandemia, igual nos limitó un poco a hacer todas las presentaciones en vivo que teníamos pensadas y había algo planificado incluso para el 17 de abril de este año, cosa que no pudo ser por lo sucedido, pero sí, seguimos sacando el contenido, canciones sencillas, tenemos pan con mantequilla que fue en febrero, después tienes arte con Leoni Torres, después vinimos con Gonzalo Rubarcaba, nada, sacamos qué importa, que lo hicimos como con los emojis, casi que es como un animado, cartoons, con las caricias, y ahora viene con Griegos Mazafrido, no, ahí me invitan a mí que hoy yo pongo las improvisaciones, casi un mes y pico eso, nos mandaron el primer corte del video que vamos a sacar con señorita Ana y nos encantó, nos encantó, estamos muy felices y tenemos un proyecto que no te voy a hablar porque, por cuestiones legales, pero tenemos un proyecto muy lindo que queremos sacar en... ¿caremos? ¿caremos no? ¿caremos? 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 el proyecto queremos sacarlo en diciembre pero estamos muy emocionados porque hay nueve colaboraciones en ese proyecto, nueve artistas diferentes, nueve artistas diferentes que para nosotros... Internacionales, porque venimos de la mano con muchos cubanos, con Leon y con señorita Diana, pero estos son internacionales. En el disco tenemos un tema con Chacal, tenemos un tema con Deserme, tenemos un tema con Fanny Luz, estamos demasiado agradecidos. Con Nesty. Con Nesty. Alex Duval hay un tema que está, no sabemos si se va a poder salir pero lo grabamos ya con él, un tema con Kelvis y con Randy que es el tema que... Me encantaría escuchar lo de Kelvis, vamos a Kelvis y me parece increíble. Está muy lindo, lo compusimos justamente en La Habana, nos sentamos juntos los tres y sacamos algo súper lindo ahí, luego Randy le encantó la canción, se sumó por acá, puso su parte y al final hicimos una colaboración linda ahí. Pero todas esas cositas van a ir saliendo paulatinamente para el próximo año que pensamos sacarlo todo con el álbum completo, no sabemos más o menos diez, doce canciones, depende, y seguir haciendo videoclips, seguir haciendo contenido para modernizar las imágenes y las cosas nuestras porque uno no se puede quedar atrás. ¿Tienes una idea más o menos de cuántas canciones? Tú tienes compuesta. Mira. Solo. Y además con Bea y otros participantes. ¿Tú catalogas? Solo, solo, solo ya queda menos, ¿no? Porque llevo muchos años siendo coautor, ¿sabes? Como se hace en este país, es un milagro. Quiero decirte que este, no te voy a decir día porque no lo sabe nadie, pero en este mes, si Dios lo permite, sale el singer de Mark Anthony, que es un amor eterno. La versión malada. Es que me tiene muy, me tiene muy ilusionado. Come que hay, Bea, come que hay. Entonces, que ya es muy complicado tener canciones solas, colocadas, porque casi es a través de, de, de song, y, pero mira, tengo 103 canciones en iTunes y normalmente debería ser un poquito más porque todo el catálogo de Bonnie Kelly no está en iTunes, pero te lo comento porque tengo casi más de 10 canciones con Bonnie Kelly. Con Bonnie Kelly. Y entonces serían casi 115 canciones que están activas, ¿sabes? Que están en Apple Music, en Spotify y tengo, bueno, unas cuantas más, pero que no, no se han colocado, son canciones más bien viejas, pero nunca esperé tener más de 100 canciones colocadas en mi vida, no, no lo imaginé. Ustedes arrancaron esta etapa de Biangel con una canción que a mí me encantó y en la que yo participé con Pablo que se llama Pan con Mantequilla. Sí. Pero yo no fui la única que participó aquí. Yo tengo una sorpresita para ustedes y es una persona que también digamos que participó. Lo que pasa es que yo no sé dónde está ella. Mira qué linda se ve. Mira qué bella. Mira qué hermosa se ve la Lesslie. ¿Lesslie dónde tú estás? Qué divina. Qué divina. Ella estaba aquí hasta lo mismo. Aló, aló. No te veo, ¿oíste? Tienes que activar en la cámara la pantalla. Ella qué divina. Bueno, para los que nos están viendo, eso negro que está ahí es Lesslie. Esa negro. Ella está abaratando eso porque ya no se ve. Igual ese pueblo, Reymel. No, Reymel. Ella está atacada aquí. Nosotros no estamos riendo, pero ella está dando la toma por favor. Bueno, Lesslie, cuando se vea, Lesslie participó con ustedes, igual que Pablo y yo participamos en el video de Juan con Mantequilla porque ustedes nos dieron la oportunidad. Ella se fue ella misma, ya se desapareció, pero ella va a volver a entrar. Esto es un mejor pero vuelvo pronto a los Manolín. Mirad ahí. ¡Viva mi casa! ¡Ahora sí! 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 ¡Qué linda está, Marcelo! ¡Está más linda, maquilladita y todo! ¡Eh, eh, eh, eh! Yo siempre he escuchado cuando le digo la pregunta a Reymel y le digo mismo con tu la pregunta y le digo ¿Cómo se le dijo? ¡Gracias, gracias! ¡Lindos están ustedes! ¡Uyre a Lolito que se ven ahí! Nosotros tenemos a Reymel, nosotros tenemos una historia muy linda, ¿eh? Yo te la cuento. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuéntala, cuéntala! Porque si está aquí te lo comentarán los chismes ahora. ¡Ja, ja, ja! Nosotros estudiamos juntos y yo me recuerdo que Lesslie era muy cagadita. Ella Y súper penosa. Muy penosa. Ella tenía un caminadito muy peculiar, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Un chismadito así ¡Va, mamá! Siempre la caracterizó esa sonrisa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, para hacerte cuento a cuento, nos separamos en la escuela, ya no nos vimos más que ese otro mundo corrió su camino y yo estoy acá y me dicen ¡Uy, aquí hay una muchacha que canta y es una cosa ¡No! Y yo, coño, yo quiero conocerla No, no, es Lesslie Yo, a lo mejor ni el nombre Muchacha y me encuentro Yo no podía creer porque de lo que tú estás viendo ahora Lesslie porque yo estudié con ella era ¡Oh, no! Nos dimos un abrazo ¡Ja, ja! Pero por favor que ese ¡No, Pipo! Y entonces desde ese día nos apoyó ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y puedo decir que es una de mis amigas de toda la vida y siempre con nosotros ¡Ja, ja, ja! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! fue nuestro primer sencillo que salió en febrero del año ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! y decidimos invitar a parejas reales de la vida real linda que llevan años como nosotros ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y nosotros con Pablo son cosas reales de verdad el Leslie con Raimel invitamos a Randy con Anabí a Alice Sánchez con Roberto su esposo, invitamos a Jessy Perico a Alexis con Claudia bueno, ven acá ven acá cuando a ti te dijeron, Leslie, que era para hacer el video ese de pan con mantequilla con Raimel ¿qué tú pensaste? tú dijiste no, ya, ahora mismo Raimel y yo somos pan con mantequilla ¿cómo vamos, Kelly? que rompemos la mantequilla y ya, tú y yo somos como un pan con mantequilla eso de verdad que fue una cosa, mira dice que Paco me dice por qué ese título mira, está mi buena pregunta buena pregunta, Eva estábamos en una presión de estudio, Angel y yo bueno, que íbamos para el estudio para crear y escribir una canción y de repente estábamos ahí y yo le digo, bueno, vamos a ser o no sé si, pero no me acuerdo exactamente cómo fue vamos a hacer una canción que hable de nosotros de nuestra relación del tiempo que llevamos de la realidad ¿no? de nuestro día a día no sé por qué viene el caso creo que tú dijiste algo del pan con la mantequilla que eso es es lo más básico que come el cubano de hace muchos años bueno llegó un momento que no había mantequilla pero vamos a pasar y después no había pan y después no había pan pero pero sí un momento claro estamos digamos el pan con mantequilla una realidad paralela es una cosa que el cubano come mucho un poco cómica para las letras de nosotros son otra historia y dice, no está bueno yo le decía, bueno mira yo le decía nosotros a veces nos dicen que parecemos unas películas rompemos taquillas o que anda que uno que la gente no ya pegaba que rompemos las taquillas somos uno por el pan con mantequilla y así se quedó por el pan de la calle venga acá Leslie algo que tú quieras decir de 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 tu experiencia con ellos como amigos como músicos bueno como como dicen ay pero vea pero se cayó de la silla pero pero que pero que cosa es esto pero 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 es así no sonaba sonaba que si yo yo bueno mientras ella viene se desapareció como el pan con mantequilla así mismo se desapareció de un momento a otro nosotros tenemos que seguir para antes porque es lo que es pero es 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 bueno aquí están preguntando que si ustedes son eh pareja en la vida real por supuesto y también le quería hablar un poquito de que ustedes me hablaran un poquito de cómo es eso ahora que ha llegado a la vida de ustedes angelito porque ese niño tan bello tan bello tan bello eh vea que además es un niño grande un niño que pesa cantidad yo que lo tuve cargado y te digo que es una cosa cómo les ha cambiado la vida a ustedes cómo ustedes se sienten como padres ahora qué sienten diferente yo me siento como más madura me siento como que tengo capacidad para hacer cualquier cosa que me pueda proponer porque porque lo debo hacer porque tengo una persona que depende de mí antes no tenía esa esa manera de pensar era más liberal esto lo hago mañana a cualquier hora o me levantaba a cualquier hora dormía la bobería de una jovencita sin mucha responsabilidad aunque siempre he sido muy consciente y muy responsable no voy a decir lo contrario pero la llegada de angelito verdad que ha sido 360 para mí en buena forma digo en buena manera porque es un amor muy especial que se siente alguien que salió de dentro de mí de mis entrañas que lo que lo hicimos y y es un amor inexplicable y ahí es donde yo digo que el amor lo puedes tocar lo puedes oler porque eso es mi angelito para mí y bueno y para ti no acuérdate que al ser mi segunda experiencia uno siempre tiene esa cosa de comparar ¿no? exacto y y ha sido tan diferente porque creo que que es por la edad primero que todo yo como porque ya te estás poniendo viejo lo que tú quieres decir ¿no? pero tú ves a Ángelo para que me guiaran y entonces o sea la profundidad con que se aman con que amo a los dos es la misma no cambia nada ¿no? pero sí qué sé yo yo creo que esto es ya esta es una liga de padre tío y abuelo juntos los tres yo soy yo creo que con los dos tío es un padre muy protector creo que para algunas cosas es malo y otras es bueno yo tengo demasiada sobre protección por él donde él esté yo estoy al tanto de lo que él hace en alerta en alerta yo no puedo relajarme así y no sé no quisiera que le pase nada ¿no? y si yo puedo evitar un rasguño yo lo trato de evitar porque no me cuesta nada evitarlo ¿sabes? él es así de sensible realmente todo el tiempo los niños son eso qué sé yo eso que él te roba la vida ¿me entiendes? eso es lo más grande sí es un sentimiento muy puro muy lindo y de verdad ahora yo digo a ustedes dos como pareja como pareja porque bueno como mismo dice antes de un pisaje estaba no es que nos amaran pero ahora yo me imagino que cuando llega un niño a una relación ya eso te da otra idea otra dimensión de los que ser pareja es muy triste que hoy en día la gente pasa por encima de eso y yo digo que nosotros vivimos en la era del desechable todo es desechable y el matrimonio es una de las cosas que también la gente tiene el concepto de que es desechable también o las relaciones nadie hace un intento para arreglar nada o sea ya de momento tuvimos una discusión o no nos estamos llevando bien o tenemos una crisis porque por crisis pasan todas las parejas y la gente dice es crisis entonces ya se acabó boom y entonces los hijos quedan en medio de todo ese barullo me imagino que quizás ustedes han tomado un poco más de conciencia de que la relación tienen que cuidarla aún más porque ya hay en el medio una persona que puede sufrir mucho si hay una separación hay muy poca tolerancia siempre ha pasado pero en esta actualidad hay muy poca tolerancia entre las parejas ya entonces se permiten faltas de respeto que si somos iguales que si tú haces yo puedo hacer y creo que que hay cosas que están fallando tienen que escucharse hay que respetarse por algo hay normas y hay cosas morales que hay que respetarse entre un hombre y una mujer y actualmente no pasa muchas relaciones entonces muchas veces deciden tener un hijo cuando no están preparados cuando la relación tampoco es una relación sana y que no creo que deben tenerlo pero bueno cada quien ya te digo toma sus decisiones nosotros tuvimos siete años de relación hasta que yo me sentí realmente como mujer lista para ser mamá Ángel siempre me respetó eso también y bueno en siete años creo que nos conocimos a profundidad en convivencia en trabajo en todo para realmente decir podemos estar juntos y podemos sobrepasar lo que venga ¿no? no es menos cierto de que nada está escrito uno tiene que seguir complementándose y seguir apoyándose y respetándose para que la relación no pierda ¿no? el amor exacto las cosas yo creo que vea 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 te la pones fácil también no te crees yo estoy consciente de que vea la pones fácil yo sé a mí me da me da cosas porque nosotros no somos una relación perfecta nosotros somos no, no, no existe no existe como otra cualquiera es cómico inclusive porque hay días que que por una tontería uno se crea una cosa grandísima y es una tontería es un cepillo por ahí o una toalla o algo pero como como ya ya sabemos cómo llevar ese tipo de situación pero pero no somos perfectos no tenemos exacto y conozco y saber lo que le gusta a uno lo que no le gusta a otro yo lo que aprendí yo lo que sí aprendí con los años no es que sea viejo pero sí puedo decir que aprendí con los años a valorar lo que tengo y a poner en una balanza todo lo que pudo perder por por tal de por cometer un error o whatever no sé ni cómo llamarlo ¿sabes? porque realmente no, es que es así nada es perfecto si nada es perfecto miren volvió regresé miren volvió pobrecita ella fue a decir algo de ustedes pero no me dejaba entrar qué horror yo pensé yo pensé que era que tú te habías caído de la silla y se cayó una bueno bueno Lesslie lo que es lo que nos quedamos es lo que nos quedamos tu experiencia tu opinión hacia este este dúo de amigos porque todos somos amigos aquí pero en particular tú qué piensas qué opinas de ellos dos bueno somos amigos hace muchos años como ya dijo Pututi desde chiquitico desde pequeñito Pututi tocaba el piano y yo cantaba y cantábamos juntos en el coro y y nos ha encantado siempre la misma música y compartimos muchos gustos musicales y pues si escuchan mis producciones en todas mis producciones está Pututi sí en las últimas 12 en la que salió y la que va a salir ahora también está vea en todas las cosas en los coros en componiendo canciones de verdad compartimos muchas cosas somos muy amigos y y es un un honor de verdad trabajar con ellos siempre porque siempre nacen cosas súper lindas juntas igual que contigo para chuparse los dedos vaya para chuparse los dedos para chuparse los dedos yo estoy muy contenta muy agradecida contigo de que hayas querido entrar aunque sea este momentico para agasajar a tus amigos para hablar un poquito de lo que fue pan con mantequilla ese video con mucho gusto te agradezco muchísimo te despido déjale adiós a nosotras nosotros vamos a hablar un poquitico más no te vayas a caer de la silla ahora otra vez gracias pues yo estoy muy feliz de que ustedes estén aquí yo quiero preguntar un poquito ya me dijiste más o menos los próximos planes como son que vienen muchas cosas lindas que hay un álbum con muchos artistas internacionales mencionaste algunos nombres ustedes dos cómo manejan porque como Pablo y yo tienen el trabajo y tienen la vida cómo hacen para para que eso no sea una manera de pelear porque aquí todo cuando es en pareja es una manera de de pelear y discutir y de estar en desacuerdo cómo hacen ustedes la gente nos pregunta cuánto tiempo llevan ustedes bueno nueve años pero veinticuatro horas juntos casi todo el tiempo nosotros en realidad llevamos dieciocho años porque sí es doble la música compartimos ahora la composición cuando vamos a hacer videos los dos terminamos dirigiendo produciendo siempre nos sentamos juntos para lanzar nuestras ideas y y y armar el muñeco como decimos nosotros es lindo porque yo conocí a Ángel siendo mi productor musical hicimos una amistad con mucho respeto siempre nunca vi que fuéramos a ser pareja ni nada fueron cosas del destino de la vida y es bonito porque como ya teníamos una base de amistad donde siempre reímos juntos él es muy ocurrente yo me río mucho me gusta tener una persona que te haga reír también todo el tiempo hay veces que pueden haber malos momentos pero si me hace reír a mí se me olvida hemos ido aprendiendo el uno del otro eso ha sido así a irnos educando esto no es así esto es asado Ángel aprendiendo también como se dice escuchando mucho los consejos y yo también de su parte porque bueno el hombre hace la mujer la mujer al hombre no somos perfectos pero sí que hemos tenido siempre un límite de no sobrepasar en falta de respeto de saber cómo nos hablamos de cómo darle cada uno la libertad a cada quien para exponer sus ideas y que sea respetado de la misma manera tú sabes y así lo hemos hecho en el trabajo y en la vida como pareja ¿no? a ti te ha sido difícil como hombre en este mundo del arte que todo el mundo sabe que es bien de hombres tener que tener una mujer al lado no solamente para ser tu mujer sino para como dice Bea yo creo yo me siento orgulloso de algo que es despertar en ella quizás muchos talentos muchas facetas que quizás no sabía que tenía que estaban ahí dormiditas como la composición como la edición porque siento que somos un team ¿no? ella es más vaga que yo yo ella lo sabe yo me tomo las tareas por ejemplo de estudiar los programas y se los enseño pero después no doy cuenta de que ella tiene eso igual que yo y nunca la de su nunca la de subestimado pero pero si me ha sorprendido en cuanto coge las cosas un poco yo la veo le digo viste que que está ahí es como la composición como sabe Dios a lo mejor un día saca una muela como la mamá y lo tiene ahí también no pero de verdad mira tenemos lo primero que tenemos es una confianza entre los dos muy bonita estamos mira en una era donde ella pasa más tiempo en el celular que conmigo es una verdad porque es su trabajo y yo puedo pensar uno de los yo yo bueno ahora mismo prácticamente es su trabajo principal con el tema de la influencia el instagram los seguidores las redes los negocios con los que estoy trabajando imagínate eso demanda tiempo pero te demuestra que que no hay lío me entiendo o sea ella está en su mundo y haciendo sus cosas nosotros nos los compartimos todos ella tiene mis contraseñas ella me chequea mis correos yo cojo su se coge mi instagram y manda o sea no hay nada y yo me siento tan feliz por eso vivo relajado descansado claro porque ya cuando tú empiezas a inventar no puedes vivir relajado no puedes dormir tranquilo y a dios gracias he aprendido con ella que no necesito inventarlo entonces ella misma lo dice y es verdad ella es una mujer que es muy fácil ella no te complica las cosas es una mujer que lo único que te pide es cariño es amor es detalle es que simplemente le diga que está bonita que lo que pasa es por ejemplo yo estoy hoy aquí en el estudio de las 10 de la mañana ella llegó preciosa pero en el momento que ella quería que yo le dijera que estaba linda yo estaba vuelto loco yo lo que tenía y buscando un timbre y yo por ejemplo perdóname que te interrumpa unos años atrás hubiera sido un problema pero en la actualidad yo tengo la capacidad de entender en el entorno y el nivel de enfoque que él tiene como para yo ponerme oye no me estás diciendo que bonita estoy él está en un momento que lo tengo que respetar pero él después se da cuenta y me lo dice después se limpia después se limpia cuando ella quería que se lo dijera pero realmente de verdad Aimee siento que vivimos a una velocidad tan grande si esta ciudad también es claro claro todo está en el teléfono todo ya hay veces que te comunicas con una persona más rápido por el Instagram o por el mismo WhatsApp y ya realmente la gente te contesta al Instagram como si fuera un WhatsApp un mensaje exactamente yo tengo yo creo yo tengo mis crisis a mí me dan mis crisis donde no quiero saber del Instagram exacto yo creo que todos pasamos por ahí y vuelvo otra vez y la cosquillita si tú no hubieras sido músico ¿qué hubieras sido? cocinero chef mira eso ¿y tú? ¿qué hubieras? yo lo veo clarísimo yo me gusta mucho el mundo del maquillaje es un arte también pero me encanta todo lo que es maquillaje creo que es lo otro que hubiera podido ser en serio o producción o dirección pero bueno esto está por ahí lo puedo hacer así que tú te hubieras sido un maestro un chef un chef yo voy a intentar hacer bueno te lo juro voy a intentar yo me quedé en el Sanborn a mí no me ha hecho más ningún plato es que a él le gusta preparar las cosas todo muy gourmet muy bien preparado entonces diferentes recetas en la plataforma y después él hace la suya yo creo que cuando haces algo y te pones nervioso es porque es algo que amas y es una profesión que está escondida ahí porque tú sabes yo puedo hacer cualquier cosa pero cuando yo cocino yo tengo el mismo nervio prácticamente de la música tú sabes es que la comidita caliente que no esté quemado que no esté crudo si vas a tomarte una cerveza que esté fría yo eso es igual que la música si son más de cuatro personas se vuelve locos un día me voy yo también me pongo nervioso porque todo me sale quemado todo se queda frío yo creo que después de las dos cosas o sea te pones nervioso porque te gusta y te pones nervioso porque no te gusta porque imagina tú un 24 de diciembre para ver gente cocinar salmón y costillas de cordero por poco me vuelvo loco mi abuela el problema es que somos una familia grande por eso es mejor hacer una piernita no vieja yo voy a hacer salmón para todo el mundo imagina tú se volvió loco no señor el 31 de diciembre es para ir al restaurante para hacer la fritangue con la fritangue en algún momento en mi vida si puedo tener el tiempo y el dinero pues estudiar y pasar un curso y graduarme que nunca es tarde nunca es tarde nunca es tarde yo te doy el trabajo yo te doy el trabajo yo no te preocupes bueno que ustedes no lo crean señores ya llevamos más de una hora conversando yo me estaría aquí yo me estaría aquí toda la noche pero no es posible eso más de las 10 quiero que ustedes antes de despedirlo por supuesto yo no me voy a despedir sin llamar a Pablo vamos a llamar a Pablo vamos a llamar a Pablo paulo papi a mí no me interesa como él esté pero que se pimpuló y que se ponga ahí dice que que él quiere que tú estés aquí aquí está aquí está míralo aquí vamos a ver si entra a la cámara ¿cuánto están pagando? dice que ¿cuánto están pagando ustedes por su imagen? échate para acá madre mía es un palado la mitad de la cara nada más miren que rojito lo tengo lo tengo rojito la mitad de la cara nada más la mitad de la cara nada más papi que no te ves ahí mi amor parece que un papá de verdad si somos hasta pelirrobo sí no escucho nada dice que él no oye nada le voy a quitar esto pero tengo miedo que se forme chacumbele aquí ¿cómo me veo? cariño papá usted es un chico yo siento esa imagen que está ahí eso vale mucho para nosotros así que bueno ojalá que nosotros seamos ejemplos para ustedes yo siempre digo que hay un hay un proverbio bíblico que dice que prediques con tus testimonios y si hace falta que hables o sea no hay que estar hablando tanto sencillamente dar el testimonio de tu vida yo creo que nosotros en el caso de ustedes ustedes se conocieron más jóvenes que los que nos conocimos Pablo y yo pero eso no importa porque cuando el amor es verdadero y hay un respeto como ustedes dicen a la pareja a la relación y eso mismo al amor pues yo creo que tiene un valor increíble ¿no? y nosotros siempre le decíamos a ustedes cásense ¿se acuerdan? cásense cásense porque sabemos que es importante eso muy importante no estaba decidido generalmente es así querida generalmente venimos juntos desde siempre oye cuatro cuatro producciones nominaciones Grammy Alcombra Grammy Alcombra Grammy hay hasta una libretica para anotar los errores que uno dice cuando habla vinimos el viaje a un griego ¿no? no extraño mucho trabajar con Aime tanto en el estudio porque a ver también es un nervio para mí es una responsabilidad porque Aime es un músico del carajo ¿no? con un oído absoluto perdón pero respeta mucho la persona que esté haciendo el trabajo de producción y no paso ningún trabajo con ella pero sí siempre siento ese respeto porque sé que es una persona que sabe a ella lo que extraño mucho tocar sí extraño mucho tocar porque nosotros te extrañamos mucho también a ti hay todos esos openings todos yo te digo como decimos nosotros los cubanos la timba tuya se desarrolla en un momento que estaba sí 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 era un trabajo muy lindo amigo si Aimee dice un mí sostenido agárrate saludándonos a todos nosotros besitos mi negra bella te queremos mucho te extrañamos también tú te háblale no solo Aimee háblale cuando grabamos un beatrap nosotros llegó un momento que le pusimos papá Cuba porque dijimos bueno está Daddy Yankee entonces le ponemos papi Cuba y él era papi Cuba pero su carrera se ha visto tronchada con la envidia con la envidia mira quiero decir que ustedes siempre han sido para nosotros y para mí en lo personal un ejemplo de unión de respeto de relación de matrimonio eso mismo que siento así yo por mis padres que los veo con sus defectos y sus virtudes que llevan 40 años juntos es lo mismo que ustedes me han como transmitido y es lo que yo quiero seguir llevando en mi vida en mi relación para que Angelito crezca con sus padres y por eso siempre cuido tanto la relación la cuidamos la relación porque está también ahora nuestro niño de por medio o sea que así mismo es así mismo es vienen muchos éxitos más vienen muchas cosas y nosotros les deseamos les pedimos mucho adiós siempre por ustedes les deseamos que les vaya muy bien que podamos hacer otra cosa juntos aunque recientemente recientemente hicimos Azúcar para tu café con Sima Funk que ustedes ahí estaban presentes una vez más tremendo proyecto ¿sabes? sí que es un sencillo que está bueno está en YouTube todavía y todo el que quiera ver el video puede verlo y dentro de todos los digamos que salió un momento totalmente atípico que fue con esta pandemia pero así todo le fue bien y todo el que quiera ver el video pues puede ir a YouTube y verlo y nada yo estoy muy feliz que ustedes hayan aceptado estar aquí esta noche yo me quedé con ganas porque créeme que no hablo suficiente yo creo que vamos a tener que hacer vi año y segunda parte hay que hacer otro pero lo voy a manejar yo lo voy a hacer yo presente y el próximo viernes que tengo tengo anécdotas esta meme Solís que es una figura de nuestra música de nuestra cultura cubana importantísima esto no se lo pueden perder señores porque este hombre es una digamos que él es una enciclopedia musical primero por todo por toda la información musical que tiene en general no solamente la música cubana y porque además de ser un gran artista un gran compositor y un hombre un músico excelente pianista para qué decir tiene una personalidad un carisma y una simpatía natural que yo sé que los va a hacer pasar un tremendo rato aquí con nosotros conversando con Emilio Viola así que un beso muy grande para bien el dúo más importante en Latinoamérica los últimos cinco yo creo que sí no hay nada es la verdad no es que es la verdad es la verdad es la verdad yo lo dije que como persona que vengo de hacer dúo con mi hermana yo entiendo la complejidad de lo que ustedes hacen del trabajo de ustedes y ustedes ahora han tomado un camino muy hermoso porque ha sido una música que todo el mundo digiere con mucha facilidad sin perder verdad el profesionalismo el nivel de que hay un trabajo musical y todas esas cosas yo creo que hagas lo que hagas debes respetar la música exacto y un palito pero hazlo con respeta eso con gusto y con sentido respeta eso sabes ya yo creo que los próximos digamos que para el próximo año yo pienso que a lo mejor ustedes puedan estar en un escenario ya sea en unos premios latinos y yo creo que sí yo creo que si Biangel sigue como va ya toca ya toca ya toca y muy merecido muy merecido gracias a ti por todas las oportunidades que siempre nos ha dado y a Pablo por querernos tanto no puedo seguir hablando como melancólico y empiezo a hablar no te me pongas como Clara y Mario tampoco nos copias a Clara y Mario viendo no seas melancólico los quiero mucho Dios los bendiga cuídense a todos los que nos han acompañado hoy en esta noche muchísimas gracias y nos vemos el viernes que viene en conversando con Aymero y Viola con Meme Solís como invitado bye bye gracias a los conectados gracias 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 gracias